La poetizo, la encuentro en una gota de lluvia. La coloco en la columna de un poema y se larga con el nerviosismo de esa gacela que se asusta de mí porque mi mano se atreve y recorre su lomo. Incluso habitante de mi morada azul, de belleza oscura, marcha con sus pies pequeños, me besa la mano. Mi regazo es su silla, no conoce la lluvia, pero me obliga a taparlo. Escucha mi ruego, hierba seca del tiempo, que madure en un sitio distinto del nuestro, que se haga estrella, ave o silencio. Que se oculte en un arco iris y es saber bailar. Y para hacerlo hay algo que está adherido al músculo. Ese músculo es el que nos da la propiedad de nuestro cuerpo y de ser nosotros mismos. Entonces, de esa manera, en que pienso, lo quise reunir en ese, como en ese poema introductorio. Que es un poema, sí como usted lo vio, es único en ese sentido, de esa posibilidad de reunión que tiene y de unicidad. Gracias.